Hola Gracias por llegar y cantar esta belleza de canción Claro que si Espero que se pueda hacer Me encanta cantar contigo amiga Lo sabes ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que yo aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo quererte Si ya no puedo besarte Si sé Que hasta tus lindos ojos Desamorosamente y con frialdad Me veré Debes saber Que no volveré a amar jamás Como a ti amado Debes saber Que el final de nuestro amor es fin De un sueño dorado ¿Qué puedo hacer? Vida mía No hay solución No la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar De llorar Por dentro ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que yo aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te sigo amando? Si ya no puedo quererte Si ya no puedo besarte Si sé que hasta tus lindos ojos Desamorosamente y confiada me ven Debes saber que no volveré a amar jamás Como a ti amar Debes saber que el final de nuestro amor es fin De un sueño adorado ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro Gracias por llegar Gracias a ti Nos vemos